Si quieres tocar algún disco o algo, hay ahí un montón. ¿Se va a la fila? Ah, quieres el ritrante, quieres el de los. ¿No hay el ritrante? Hay de los. Si quieres, me cae. ¿Se va a la fila? 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 Bueno, vamos con el ritrante. Está casado. Estaba pensado que no es política. No, está mal, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, vencido... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.